Música Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal y estamos en PizzaSpliff Hoy quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer Va, 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 esto empieza ya Para quien no conozca PizzaSpliff es del servidor de OlimpoCraft Y vamos a intentar hacer la mejor partida que podamos Dar al menos, dar tanto, bien, fuera por aquí, fuera, 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 fuera Vale, fuera, perfecto, rompemos esto, venga, 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 venga Ahí estamos, rompete Y rompemos el huevo, perfecto, uh, chaval, uh, chaval, venga, adiós Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Venga, nos vamos por aquí, vamos por aquí Y os moráis, moráis, eh, moráis, sí, sí Bien, eh, chaval, bien, bien, moráis Gripper, gripper No, no puede ser, tío ¿Qué me estás contando, colega? ¿Qué me estás contando? Vas manco y no nazco ¿Eh? He ganado, 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 he ganado Bueno, vamos a jugar otra La, 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 la Nos quedamos aquí Pues ha sido una partida bastante fácil, la verdad, eh, así que voy a jugar otra No tenía pensado grabar más de una, pero bueno ¡Ay! Ya he puesto, ya he puesto la Hoy estoy que lo tiro todo, venga, va Además que me he puesto moreno hoy, que he ido al campo, eh Y estoy morenoto, la verdad Ah, estoy sexy Eh, pues vale, cogemos velocidad, vamos aquí, cegamos a todos Corre, corremos, nos cegamos, corremos, corre, corre Ojalá, cogemos esto Cuidado por aquí, colega Uy, mueres, eh, cuidado Vaya campeón Cogemos esto Y cogemos esto, rápido, 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 rápido Perfecto, esto por aquí LOL, esto por aquí Pero explota, vengao Ven, no explotes ahí, explota ahí Vale, 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 perfecto Perdón por el sonido tan alto Vale Eh, tengo alguien detrás, creo Fuera Acá por saco Vale, he caído yo, eh, he caído yo No puede ser, no puede ser He caído, vale Aquí los chicos, no pasa nada, eh Bueno, sí Va, 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 va Vamos Vamos Uy Cogemos esto Y Na, 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 na Wow Vale 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 Vale, habéis visto un pequeño corte Y es porque se me ha abierto ahí unas cosas extrañas Seguimos en la partida Cegamos a todos Cogemos velocidad Venga Y partida, por favor, Dios mío Venga, como voy a morir Yo lo estoy viendo Venga Morís todos Va, 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 vamos Vale, vale, vale Aunque queda bastante gente Vamos a intentar Ir a por este señor Que está un poco perdido Hombre Casi se cae Por parado Uo Pero tú, pero tú, chaval Vas por saco No sé si lo he tirado o no Espero que sí Bueno Eh, seguimos aquí, eh Eh, si seguimos Venga, hasta luego Yo me tiro a luego Vale, este señor también Lo tiramos si podemos Nah Que tengamos cuatro leches Vas por saco A mí no me explotes en la boca Vas a pillar Venga, se ha caído Se ha caído Venga, que gano Vale, le queda una vida Le queda una vida Perfecto Este por aquí, por aquí, por aquí Vamos Que se peguen entre ellos Perfecto Y entonces nosotros Pues hacemos como que Que no sabemos nada, ¿no? Que somos tontos Un señor, fuera Venga, te has caído también Perfecto Ese señor está pillando Cosa mala, eh Wow Eh, no te lo esperabas No te lo esperabas No te lo esperabas Yo sé que no te lo esperabas Pues esto Nos llegamos Perfecto Perfecto Eh Vamos esto rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Creeper 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 Me va a explotar en la boca Estoy bien A ver Creeper A ver 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 Tenemos un pequeño problema Vale Y es que Creeper No acaba de explotar Es como Explota Venga Perfecto Rompemos el huevo Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Si señor Oh Me ha tirado 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 A ver Estamos vivos Perfecto Wow Wow Vamos a intentar cegarlos Se me está alargando Se me está alargando la partida Ya que Por hecho no va la partida A ver Si os morís Paseis un favor Pues así me queda bien la partida Y casi me cae ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando tío? No puede ser No puede ser Bueno pues hemos ganado una partida Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!